Tremenda definición del grupo D en esta Eurocopa Alemania 2024 Empate entre Francia y Polonia Victoria de Austria sobre la selección de Países Bajos En posiblemente uno de los mejores partidos de este torneo hasta ahora Dos resultados que nos dejan un lado del cuadro que es impresionante Porque en este momento tenemos del mismo lado del cuadro a España Tenemos a Alemania, tenemos a Portugal y tenemos a la selección de Francia Y además está la posibilidad de que Países Bajos sea rival de España en octava de final Así que lo que nos espera a partir de octava de final va a ser una locura total Una locura total, insisto, por lo menos de un lado del cuadro Porque, repito, de un lado está España, está Alemania, está Portugal y está Francia Posiblemente también esté la selección de Países Bajos Y a falta de que se definan los demás grupos Del otro lado está, por lo menos hasta ahora, Italia, está Austria y está la selección de Suiza Hablando un poco de lo que fueron los partidos Hay que decir que lo de la selección de Francia hasta ahora ha sido tremendamente decepcionante Una victoria, dos empates Una selección de Francia a la que le cuesta muchísimo marcar gol Tengamos en cuenta que solo ha podido marcar dos goles en tres partidos Y estos goles fueron productos de un autogol en el primer partido ante Austria Y un penal el día de hoy convertido por Mbappé Por supuesto, Francia tiene todo el potencial del mundo para mejorar A partir de la fase eliminatoria todo puede cambiar Pero el desempeño, por lo menos hasta ahora, de los actuales subcampeones del mundo Ha dejado muchísimas dudas No convence para nada Y por supuesto hay que destacar el extraordinario trabajo de la selección de Austria Que se quedó con el liderato de un grupo complicadísimo En este momento estaría enfrentando a la selección de Turquía en octava de final Pero también podría enfrentar a la selección de República Checa Dependiendo de lo que sucede en la última fecha de ese grupo Pero esta selección de Austria definitivamente apunta a ser la gran revelación de esta Eurocopa de Alemania ¿Qué opinan ustedes?